Y sobre este escenario ya está toda la música de un grupo muy esperado en nuestra compañía, Virus. Flotando navegó en dirección de aquella extraña figura del poder, ahora lo vi en filmación, tu cuello huele de tanto. La sensación de... hay un recital muy particular que a mí me quedó grabado. Yo tengo una historia con ellos, ahora se la voy a contar. No fue muy grata para mí y ahora les cuento por qué. No porque ellos hayan hecho algo malo, sino por la sensación que tuve yo en el momento en que pasó. Pero cuando yo los vi, me acuerdo, en un recital, ellos no tenían mucha exposición pública en los medios. Siempre fueron muy reservados. ¿En el principio estás hablando? Claro, yo con Badía y compañía recuerdo haberlo visto. ¿Se acuerda de Badía, el programa que hacían los sábados? Bueno, ellos estuvieron en ese programa. Hicieron un recital y yo recuerdo haberlo visto. Era un programa que no me perdía porque estaban todas las bandas de rock, tocaron todos ahí con él. Soda Estéreo, Charlie García. Dicho sea de paso, Federico fue el primer productor que tuvo Soda Estéreo. Sí. ¿Produjo a Soda? No es... productor no se puede decir. ¿Qué fue lo que...? Él fue el que orientó. Bueno, eso. Más todavía. Orientó al grupo cómo tenían que hacerlo. Ahí en esa carta lo dice, ¿no? No. ¿En la que leíste vos? En la carta habla un poco de acompañar a músicos que les llevan mucho tiempo. No me diga que son los Soda. Sí, sí, sí. Ah, no dice ahí que... Bueno, no la leí toda, por eso leí un poco porque no quise invadir la privacidad, pero estuve viendo la producción artística de un grupo, dice... No grababa. Porque fue muy curioso. Ellos estaban en la agencia de Rodríguez Ares. Ajá. Bueno, y un día él los llama, no sé si a los tres o a Federico y Julio o a Federico solo, y le dice, hay un grupo que vino a ofrecerse. Me gustaría saber la opinión de ustedes. Bueno, vamos, dijo. Entonces los probaron y Federico le dijo, cerrá ya. ¿Con los Soda Estéreo? Con Soda Estéreo. No, no puedo creerlo. Sí. Él fue como el asesor, el hombre que vio y el que vio la patada final para que ellos estuvieran ahí. Sí, 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 sí. Su hijo le dio lugar a esta gran banda, a Soda Estéreo. Por eso estamos hablando... Yo recuerdo cuando falleció Federico el desconsuelo de Gustavo. Sí. No puede ser, decía, no puede ser. Además Federico murió teniendo todo por dar. Era muy joven, muy joven y estaba en la cumbre de su carrera. Tenía, vos sabés, planeado un ya arreglado, una especie de maratón por toda América. Incluso llegar hasta España. ¿Cuándo supieron que Federico no podía hacerlo? Claro. Ellos cuando... Imágenes Paganas, yo no sé si usted combinará conmigo, calculo que sí. Para mí fue la más linda canción que hicieron los virus. ¿Ah, sí? Imágenes Paganas, ¿le gusta a usted? Pero no es muy exclusiva de él, ¿eh? ¿Cuál era la canción de él? ¿Cuál era la canción como? ¿Usted recuerda cuál era la canción que a él más le gustaba cantar? Que a él más le gustaba, Superficies de placer. Ah, Superficies de placer. Bueno, también, claro. Que me dijo, estaba muy como triste porque decía que el disco no había tenido el éxito de locura. Claro. Dice, y sin embargo es un disco muy superior, Superficies de placer. Y eso que él lo grabó no estando bien de salud. Mi pasión se elevará, viéndote actuar, tan su crecer. Lejos de sufrir mi soledad, uso mi flag, tanto impresiones. Me adueño así, Superficies de placer. Sí, Superficies de placer fue un álbum, todas las canciones fueron fantásticas. Ahora, yo le pregunto a usted que usted tocaba el piano, en esa época música clásica. ¿Usted entendía algo del rock and roll que hacían ellos? ¿De la música que hacían ellos? No. No lo entendía. Pero cuando le preguntaban a usted, le decían, mira mamá, escuchá esto. Usted escuchaba, sin entender demasiado. ¿Cómo se maneja una madre ahí? Les decía, me encanta, me gusta, qué lindo, cómo suena. Le gustaba, séame honesta, y usted me ha sido honesta siempre en la nota, pero, ¿le gustaba lo que sus hijos hacían? Te voy a confesar una cosa. Sí. Yo, para que me guste una canción, la tengo que oír varias veces. De entrada, tiene que ser una cosa muy especial para decirte me gusta. Bueno, casualmente ayer estaba hablando con Julio del tema. Y yo, las primeras veces que escuchaba las canciones, más o menos, unas me gustaban más, otras menos. Pero, a medida que las iba escuchando, las iba separando. Y a mí la canción que más me gusta de ellos, será porque yo, mucho el ruido, el movimiento, todo, no es de mi época, es ¿Qué hago en Manila? ¡Ay, qué hermosa canción! Es la canción que a mí más me gusta. Superficie de placer también, me parece muy linda, hermosa. Esta que estábamos hablando, Luna de Miel, me parece muy lindo. Guadu Guadu fue un clásico maravilloso. Ahora yo pienso que Julio es muy compositor. Tanto es así que Federico me dijo, Julio es mejor compositor que yo, un día hablando. Pero Federico era más completo, porque abarcaba muchas cosas. Y yo pienso que en cada canción que salió de Virus, él ponía su granito de arena. Claro, la impronta de Federico se notaba siempre. Sí. ¡Gracias! 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 ¡Grania! ¡Gracias! 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 Y él miraba por la ventana el barrio donde él compró Balbanera. Es un barrio del Buenos Aires antiguo, toda la construcción de la zona de… y me acuerdo que se asomaba una ventana que daba los fondos de su departamento y se notaba de la y me decía, mira mamá, esto es Buenos Aires y yo veía todos los techos oxidados y decía, pero te gusta esta vista esto es Buenos Aires, me decía y ahí no estaba el mar, no estaba nada estaban los techos oxidados amaba Brasil le gustaba mucho amaba Brasil como buen descendiente de portugués seguro, sí, los Moura o brasilero, no sé si por ahí anda la cosa pero era muy romántico Federico acá hay una foto que a mí me me choquea un poco si lo veo a Federico otro de sus hijos, ¿no? y su marido es otro de sus hijos ah, es en Río, claro lo fueron a buscar a Federico para convencerlo de que viniera a hacer música con los hermanos y que armen la banda y fue su marido también a buscarlo porque él se había ido porque habían planeado con Mario Serra ir a España a hacer música sí pero hizo una parada no sé por qué Mario iba a ir después a Río porque estaba viviendo Eduardo el que te comenté yo que hizo el cuadro ese sí y estando ahí se enteró que Mario se había arrepentido no sé por distintos motivos entonces él se quedó un año Mario Serra el baterista sí se quedó un año ahí en en Río en Leblon y se enamoró de ese lugar él ya había ido sí ya había ido también a Río pero ¿por qué va su marido a buscarlo? ¿por qué? ¿por qué va su marido a buscarlo? ¿por qué el papá lo va a buscar? porque eso es historia aparte se había enojado con Marcelo no sé por qué ah porque Marcelo le pidió que le compraba una guitarra y mi marido no se la compró porque mi marido como siempre decía quería no creía en que ellos les iba a ir bien en la vida como todo padre ¿viste? sí que busca la mejor manera de indicarle al hijo cómo dirigir su futuro entiendo para facilitarle las cosas él quería que siguiera una carrera claro Federico hizo un año de arquitectura sí pero no era lo que le gustaba pero ves que entre las carreras eligió arquitectura porque el arte tiene algo de arte claro sí el dibujo entonces Marcelo se enojó y se fue de casa entonces el padre para congraciarse con él lo invitó a ir a Río con Julio ajá y aprovecharon porque ellos ya estaban ensayando eh Marcelo y Julio Marcelo, Julio, Quique claro con los Serra y los dos chicos de Serra estaban haciendo acá ensayando en un en los hornos ¿no tenían el nombre del grupo todavía? no para nada este no sabemos cómo sale el nombre ¿no? es un tema que ¿usted lo conoce? la historia la historia del nombre ¿por qué llama virus? y lo estaban buscando y parece que en ese momento Julio estaba con gripe entonces dijeron es un virus y les gustó el nombre es un nombre fantástico muy personal eso es lo que me comentaron ellos no sé si era cierto este no dice tiene que ser un nombre corto dice no una cosa larguísima y más corto imposible este y bueno ellos estaban ensayando ya en los hornos en la casa una casa abandonada de una abuela de Quique y bueno cuando fueron a Río se pusieron en comunicación con Federico le contaron lo que estaba haciendo Federico ya tenía ganas de volver también porque al ver frustrado su viaje a España se volvía y así empezaron conzentamiento y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Así que... Ahí empezó a darse cuenta. Sí, empezó a... Yo pienso que siempre le gustó cantar a Federico. Te digo que en el colegio, en todas las partes artísticas, ya sea baile o canto, él intervenía. Ahora, ustedes fueron unos padres maravillosos en acompañar, más allá de que su marido se haya enojado un poco porque quería que fueran una cosa y no la otra, o pensaba como se pensaba antes, el estudio ante todo. Las cosas fueron cambiando. Hoy estuvo mucho más libre, pero para la época. Ustedes fueron papás que acompañaron. Sí, yo siempre fue una enamorada de la música. Hasta el día de hoy, entre paréntesis, me quiero comprar un teclado porque acá no entra un piano. Pero yo voy a lo de Julio, que tiene un piano muy lindo, y me lo paso tocando el piano porque me encanta. Este... Y bueno, yo no sé si fue eso lo que a ellos les empezó, me oían cantar, porque cuando tocábamos el piano, cuando yo eran chicos, la que cantaba era yo. Claro, yo eran chicos. Así que se fue afianzando y se despertó de golpe. En Dulce Membrillo Federico no cantaba. Claro, por eso le digo. No, él tocaba la guitarra, o el bajo. El bajo. El bajo. Sí, sí. Pero además, una buena banda, Dulce Membrillo. Una buena banda, fue avalada, los chicos hicieron una platita, se fueron de viaje, ustedes acompañaron también, andate. Si yo tuviera que preguntarle a la mamá de tres músicos, y en este detalle me quiero quedar. Yo no sé cuántas madres en la Argentina hay de tres músicos tan exitosos, una mamá y tres hijos músicos de tanto éxito. Usted debe ser una de las pocas en el país. No sé, recorriendo así, uno va pensando, no sé si hay muchas mamás que han tenido tres hijos con éxito, de la manera en que han sido, que han tenido, y con el éxito que tuvo esta banda, que arrasó con todo, con una época donde la música explotó en la Argentina, en la década del 80. Pero yo creo que fue una buena época para ellos, ¿eh? Maravillosa fue, sí. Fueron resistidos al principio. Te quiero decir, favoreciéndolos. Sí. Porque se prohibió la entrada de música extranjera, ¿te acordás? Exacto, sí. Porque veníamos de... Entonces florecieron más las bandas, además no había la cantidad que hay ahora. No, seguro. Hay anécdotas donde, al no permitir, por el gobierno que teníamos, que era... Bueno, yo nunca les prohibí nada a mis hijos. Les traté de enseñar lo bueno, lo que en un hogar hay que enseñarle a los chicos. Respeto, educación. La educación, la cortesía. El cariño entre ellos. Pero prohibirles no... No les prohibía porque no tenía nada que prohibirles. Porque antes los chicos, yo no sé, yo crié seis chicos, ahora... Hay, a veces, mis mismos descendientes, hijos o nietos, tienen dos y dicen... Uy, qué horror, que esto es de aquello. Deben ser otros tiempos. O era que mis hijos se divertieran entre ellos, no sé. No puedo estimular con música y alcohol, pero me exito más. Cuando es con vos, siento todo irreal. Cuando es con vos, siento todo irreal. Sofocado por el sueño y la presión. Busco un cuerpo para amar. La distancia va perdiendo su espesor. Pronto entrega, por favor. Me puedo estimular con música y alcohol, pero me exito más. Cuando es con vos, siento todo irreal. Cuando es con vos, siento todo irreal.